El siguiente programa está calificado R. Se recomienda la supervisión de adultos. Si no, no lo vea. Si no, va a tener un trama visual y mental. R. Seguimos con otro tutorial. Aquí el Piloting Tutorial. Aquí le vamos a enseñar cómo manejar la nave, ser un capitán a bordo de una nave voladora. Vamos a ver cómo funciona esto. Esta es la primera vez que voy a manejar una nave. Así que me muevo por aquí. Y me voy al timón de mi nave. Así que el capitán tiene una gran responsabilidad. Y vamos a ver. Aquí estoy ya. Con R y F. Le doy velocidad a la nave. Con W. Ahí estoy elevando la nave. Ahí estoy moviendo la nave. Con D. Estoy girando la nave. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy para el objetivo. Ya casi llego, gente. Ya casi llego. Yo puedo dejar el timón, ¿verdad? Y dedicarme a otras cosas. Ahí tengo yo el catalejo para ver la distancia. Tengo para reparar. Ahí están las... Entonces voy a bajarle la velocidad porque... Ahí está. Estoy haciéndole daño a la nave. Voy aquí un rapidito toque para reparar los motores. ¿Por qué se me dañó esta cosa, güey? Ahora sí. Reparando motores. Se me quemaron. Ya sé por qué el piloto es bastante complicado. Si le das bastante turbo... A la nave, el nitro... Me queman los motores. Pues para eso están los ingenieros. Para que el capitán le dé las órdenes. Así que... Eso sería como el Enterprise, ¿verdad? Ponerle el warp. Y pues... Ya reparé los daños que hice. Eso es ahí. No sabía. La verdad es que... Es bastante interesante. Le metes el nitro. Ahí aparece. Y sigamos manejando la nave. Ya llegué. ¿Verdad? A la... Destination. Vamos a... Ahí estoy llegando ya. ¡Uy, uy, uy! Se me rompieron los motores. ¡Qué raro! Esto se me va a quemar. Pues bueno. Esto es más complicado de lo que pensaba. La verdad es que sí es mucha responsabilidad. El... El capitán. Tengo que seguirle dando hasta repararlo. Echa a perder los... Los... Motores. Ahí está ya. Reparado. Está funcionando. Tenemos un motor listo. Reparar el otro. Si no se nos cae la nave. Está demasiado interesante esto. Así que son cuatro personas por nave. ¿Verdad? Y... Cada uno tiene su rol. Importantísimo. La... La idea es que todos... Hagan de todo, ¿no? Pero la verdad es que sí es importante mantener su rol activo. Para evitar que la nave... Caiga en pedazos. ¿Verdad? A la hora de pelear contra las otras. Aquí está el motor principal. Que ese es el hall. El casco de la nave. Y aquí está lo reparando. Así que ahora vamos para... Nos queda otro... Eso no. Eso era todo. Así que ya llegamos al final del tutorial de capitán. Así que... Espero ahí ya tener unos gameplays. Así que... Métanse a darle. ¿Verdad? Son 32 personas en un server. Cuatro naves. Cuatro de cada lado. ¿Verdad? 16 personas por equipo. Todas en sus barcos. Así que... Está demasiado bueno. Así que los invito para que hagan... Guns of Icarus. Está en 15.36 en Steam. Ahorita en oferta. En un 4-pack. Y está en 6.76 dólares. Un juego solito. ¿Verdad? Así que... Se los recomiendo para que vengan. Y le demos aquí bastante toanis. Y... Y hagamos un... Club bastante grande. De jugadores de Guns of Icarus. Presentando a Costa Rica. Así que los dejo. Yepa, yepa. Porque la música nunca para. Yepa, yepa. Yepa, yepa. Yepa, yepa. Yepa, yepa. Yepa, yepa. Gracias por ver el video.